Es el calaco Farga, tantísima muerte, bendiga mi día y siempre denme suerte Encendí una veladora para su altar, le pedí por mi familia y por alguien más Luego le pedí un deseo antes de fumar, líbreme del mal amigo y de todo mal Porque lo único que quiero es yo ser feliz, santa muerte hay una cosa que quiero decir Muchas gracias por cuidarme y por siempre guiarme en este camino del rap que elegí Quiero que se lleve todo el dolor, las fibras malas, aléjeme del vicio Simón y de las balas Todo lo que yo soñé lo lograré un día, mientras no me falte su compañía Quiero agradecerle por ser mi guía, no me desampare de noche y de día Dicen que la vida es un pinche sueño y que uno trae la muerte desde pequeño Yo le aviento el humo, le fumo al leño, pa' que me acompañe a andar bien risueño Y cuando salgo pa' la calle, solamente yo le pido que me quite al enemigo Y que el amigo que es conmigo no me falle Que la vida es un instante y que la muerte de repente se aparece como mi nombre en el player Que no deje que ninguno de estos falsos mensajeros me apantallen con sus labios me hagan dying Y si viene a recogerme usted será pues bienvenido, pero en vida no deje que yo me calle No deje que yo me calle, como mi nombre en el player, hoy seguimos en la calle En el puro Simón, en el puro mire que mi vida va apenas en una estación Que mi muerte no estaba escondida en el hígado ni en el pulmón Y que todo lo malo que vi estaba pudriendo mi corazón Me dio su bendición En la mano izquierda la guadaña, en la mano derecha este mundo En sus pies se posa la balanza, una bolsa con feria y un búho Y en la tierra donde están sus pies, en ese gran mundo subterráneo Allí yacen los restos de quienes hace años murieron, se asoman los cráneos Un momento espera, ah Loco tienes que vivir porque no sabes el momento en que llega la calavera Ah, entre rosas y escopetas la flaquita se aparece y es negra la primavera Ah, le pido que no me duela cuando venga a recogerme que ni sepa cuando muera Ah, que ni sepa cuando muera Y tome el micrófono Y le cante unos versos a la mera chida por salvar mi dolor Me dio su bendición Descendí una veladora para su altar Le pedí por mi familia y por alguien más Luego le pedí un deseo antes de fumar Líbreme del mal amigo y de todo mal Porque lo único que quiero es yo ser feliz Santa muerte hay una cosa que quiero decir Muchas gracias por cuidarme Y por siempre guiarme En este camino del rap que elegí Beats Music, carnal Es el calajo Para mi santa muerte Beats Music, carnal Beats Music, carnal Beats Music, carnal Beats Music, carnal Beats Music, carnal